En este mes es el mes de la concientización de lucha contra el cáncer de mama. L'Oreal y G. Barbera se suman a esta lucha y es por eso que lo recibimos con todo gusto aquí en Desayunos Informales. Gracias por estar con nosotros, G. Barbera. Gracias, un placer estar, me divierto mucho, paso muy bien y sobre todo cumplimos siempre nuestro cometido. Hablar de belleza y en este caso de eso que hablamos siempre que es cuídate el pelo, qué color se usa, qué color te queda bien, qué producto tenés que usar. Hoy vamos a hablar qué pasa cuando no hay pelo. ¿Qué pasa en esas mujeres? ¿Cómo viste o cómo ves esa situación de que cuando se entera que por dicha enfermedad o por el tratamiento que le van a realizar va a perder el cabello? Claro, digo, a mí me gustaría poner en palabras lo que yo pienso que ellas sienten. Lo que ellas sienten es muy de ellas, debe ser mucho más grande ese entorno de dudas, de temores que lo que yo puedo verbalizar o las personas que las tratamos. Pero sí puedo llegar a verbalizar un poco la situación porque veo en qué estado llegan cuando llegan a mi salón por una peluca. Yo hace años que tengo un trato directo con este tipo de mujeres de la época de la bomba de cobalto, que ahí no tenías alternativa. Entonces tratar de entender que esa mujer llega totalmente desorientada, sin saber qué le va a pasar, qué le vas a poner, va a tener un pelucón, va a tener una prótesis o una peluca, que es lo mismo, pero prótesis es menos pelucón que una peluca. Digo, ¿y cómo quedará? ¿Y me sentiré cómoda? ¿Y se me volará? ¿Y me pondré si se me moja? Todas, ¿voy a perder mi identidad? Porque no te olvides que durante todo este tiempo estuvimos hablando de que ella, vos, ella, qué color de pelo tiene que usar, qué corte, no va a tener color, no va a tener corte, va a tener una nueva imagen. ¿Cómo será esa nueva imagen? Todas aquellas mujeres que se enfrentan a esta lucha, a la quimio, a la radio, ¿pierden todas el cabello o no? Depende de... Mirá, yo justamente la semana pasada estuvo una señora acompañando a una amiga, ella estaba en un proceso que había terminado la quimio, no se le había caído el pelo y a la amiga sí, yo te diría que el 90% de las veces se cae el pelo. Y depende qué quimio y depende qué cáncer. Entonces, todo ese temor, todo ese temor, primero vos lo tenés que alivianar tratando de mistificar, preguntándole de una... ¿Tenés cáncer o tenías? No, tengo cáncer, dices, ¿ya te operaron? Sí, entonces, me estás mintiendo, no tenías, estás en... Sí, claro. Entonces, empezar a desmistificar, empezar a hablarle y empezar a contarle cómo se le cae el pelo, de qué manera, que no vas a quedar sin cabello de un día para otro, que el cuerpo te avisa de qué es lo que te va a pasar, vas a sentir como una... algo tenso, algo que te irrita. Y bueno, eso es que el folículo se va cerrando y vas despidiendo el cabello. Yo, poéticamente, lo digo como el árbol pierde las hojas, de a poco. Y llega un momento que se lo decide la mujer en su proceso interior de que, sacame todo este pelo y me pongo la peluca. Entonces, ahí es donde la mujer empieza a recomponer y tratar de que ella entienda que esto es un proceso de lucha. Claro. Es un proceso... Por eso a veces dicen, es el mes de la lucha contra el cáncer. No es contra, es concientización, es información, es saber lo que podés hacer, es tener claro, tener claro que en cáncer no es sinónimo de muerte. No necesariamente, a veces sí, digo, pero no necesariamente. De pensar en positivo, cuando tú pensás en negativo, al cerebro le mandás mala onda y el cerebro que hace expulsa mala onda porque no sabe si es verdad o mentira lo que vos le decís. Me voy a morir, no voy a ver a mis hijos. No, no pienses eso. Además de que ser una de las características, de repente, que a las mujeres el tema del cabello es algo fundamental porque es lo más visible. Yo creo que también no solo el perder el cabello, sino también visibilizás más esa lucha del cáncer que estás teniendo. Muchas veces es una lucha de uno, personal, de lo cual no querés transmitir y a veces se vuelve más visible y no querés que el otro se comporte de otra manera contigo. No sienta ni lástima ni nada, ni tratarla de forma diferente porque está con esa lucha y de repente lo hace más visible. Por eso mucha gente no quiere, porque yo siempre les digo, no escuches historias por favor, porque cada mujer es un universo. De la misma manera cuando te decimos que hacemos un color o un corte para esa persona, el tratamiento es para esa persona. Lo que le pasó a la prima, a la hermana o a la cuñada o a la mamá, que puede ser genético, la mayoría a las veces lo es. Digo, no tiene nada que ver con lo que le va a pasar a ella. Entonces que trate de ella decir, bueno, yo estoy enfocada a esto. ¿Qué voy a hacer por mí? Sentirme bien, tratar de recomponerme, alimentarme bien. Los hábitos de alimentación son muy importantes. Que independiente de lo que te haga el médico, de la medicina que te dé el médico, decir, ¿qué hago yo por mí? ¿Qué hago yo por mí? Ahí que no voy a meterme a hablar del efecto placebo, qué es lo que puede resurgir. Y en realidad, el otro día hablaba justamente con Villar, el director del Hospital de la Ingeniería, que me decía que el optimismo, el pensar en positivo, es una de las mejores medicinas para el tratamiento del cáncer. Geber, además de, obviamente, la situación física, de salud que tiene que vivir esa persona, estos tratamientos muchas veces es de un alto costo. Y el tema de, además de la medicación, el tema de las pelucas, ¿qué pasa con el costo de las pelucas? Bueno, es muy importante que me preguntes eso porque quiero dejarles claro a las mujeres que el BPS paga el 100% de la peluca que tú te tengas que llevar. Si tú sos una empleada que, indudablemente, estás aportando a la caja de jubilaciones y estás en actividad, no estás jubilada, tenés derecho al 100% de las pelucas. Tenés que presentar tres presupuestos, el BPS va a decidir el de menor costo. Por eso es importante que la mujer diga, yo no voy a comprar la peluca por internet, voy a ir a ver, voy a ver la calidad de pelo, cómo, si es sellada, si no, si el cuero cabelludo me va a respirar, si no. Y después el BPS decide y tú no tenés que pagar nada colateralmente al peluquero o a la persona que te vende la peluca. Bien. Jeber, quería mandarte saludos de parte de mucha gente que ha cursado la enfermedad, que se ha curado, hay quienes todavía siguen, pero me escriben muchísimo desde el momento que empezaste aquí en Desayunos Informales y que han estado contigo y realmente es puro amor y puro agradecimiento de parte de ellas. Es que en realidad el cometido nuestro era este, digo, desde que empezamos yo no, llegué a esto por casualidad y después terminé con teatro, con cine, pero esto ocupa en mi salón un lugar muy importante y trato de darle a las mujeres eso que humanamente Dios te pone en un lugar para decir, bueno, trata de hacerlo lo mejor posible y por eso mujeres, si estás pasando por un tratamiento, hacete la mamografía, cuídate, no pienses que te vas a morir, pensá que te vas a curar, que es importante. Jeber, gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima con algo de moda. Gracias. Y ahora nos vamos a una breve pausa, enseguida volvemos con Desayunos Informales. Tenemos la visita de...